Y a esta hora de la noche atendemos una llamada telefónica desde Jiquilisco con don Manuel Argueta donde nos informa de masivos despidos en la municipalidad gobernada por Gana. Para eso tenemos en línea. Muy buenas noches, coméntenos cuál ha sido la situación. Buenas noches Daniel, buenas noches a la teleudiencia, pues aquí desde Jiquilisco informándole a la población que se están dando despidos masivos, ¿verdad? Por la nueva administración, cosa que nos preocupa mucho porque se está atentando contra el derecho al trabajo que tenemos los salvadoreños y todos los seres humanos en este planeta. Entonces eso nos preocupa porque viene a empeorar la situación de las familias de nuestro querido municipio. Claro. ¿Ya han tenido algún acercamiento con la nueva autoridad edilicia? ¿Qué se les ha dicho? ¿Cuál es la justificación por estos despidos? Hemos tenido un breve acercamiento hoy por la mañana con la nueva alcaldesa, ¿verdad? Pero está renuente. Creemos que está siendo mal asesorada porque ella carece de información. Solo nos han presentado los despidos firmados por, bueno, algunos firmados y otros no firmados, pero en totalidad son 150 despidos los que ellos están haciendo. En su primera reunión de consejo tomaron el acuerdo con el apoyo de Gana y Arena de despedir a 150 compañeros y compañeras que estamos laburando, pero sin ningún motivo. No nos dicen las causas del despido. Muy bien. También quisiera preguntarle si hay algún acercamiento con el Ministerio de Trabajo. ¿Han ustedes también dialogado en este primer acercamiento con la alcaldesa algún tipo de indemnización? Ya tuvimos el primer acercamiento con la Procuraduría, hemos tenido también acercamiento con el Ministerio de Trabajo y estamos tocando otras instancias también, pero no estamos pidiendo ahorita que se indemnice a la gente, estamos pidiendo que se reinstale a la gente. Hemos sido sacados abruptamente de nuestros lugares de trabajo y lo que queremos es que la gente se reinstale, no estamos pidiendo que se nos indemnice, ¿verdad? Porque necesitamos el trabajo. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo tenían de estar laburando muchas de estas personas para la comuna de Jiquilisco? Habemos personas que tenemos poco tiempo, tres años, pero hay personas de 12, 15 años, ¿verdad? 18 años de estar laburando que de la noche a la mañana, pues por caprichos, digamos, ¿verdad? O por un mal asesoramiento de la nueva administración, está tomando esas decisiones que están atentando contra el sustento de la familia. Muy bien. ¿En qué áreas trabajaban específicamente estas 150 personas? En todas las áreas, ¿verdad? Estamos hablando desde trabajadores sociales o promotores sociales, gente de mercado, cobradores de servicios, agentes del CAN que también han sido despedidos y a algunos les han llamado, les han dicho que les van a renovar los contratos, pero les están amenazando que no se organicen o que no formen parte de ningún sindicato, ¿verdad? Entonces, les están coartando el derecho que todo trabajador y trabajadora tiene a sindicalizarse. A organizarse. Muy bien. La denuncia está hecha. La ha escuchado toda la gente que nos sintoniza tanto en nuestro país como fuera de nuestro país y como medio de comunicación. Desde allá les brindamos el apoyo a ustedes y vamos a estar pendientes del seguimiento de este caso. Suerte para usted y para todos sus compañeros. Gracias, 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 Daniel. Gracias. Un saludo y les agradecemos mucho por estar pendientes de lo que nos está pasando aquí en Jiquilisco. Muchas gracias. A la orden, mi estimado Manuel. Feliz noche. Gracias.